Pero habíamos quedado en un convenio a ambos partidos con el tema de la coalición de que se presentarían las cartas, los perfiles que tiene cada uno de los partidos y se tomaría una decisión para definir quién sería la candidata de esta coalición y en ese sentido pues ellos ya deberán de presentarnos a nosotros cuáles serían las opciones que ellos tienen para tomar la decisión, ya sean las que presentamos nosotros en el partido verde y las que presenten ellos como PT. ¿A quién traen ustedes en la mira por parte del partido verde? Alzaron la mano la diputada local, también lanzó la mano la diputada Karina Banda. Fuertemente entonces son algunos nombres que han estado manifestando su intención sobre esta candidatura y bueno ya en la comisión pues tomará la decisión ya en su momento de quién sea la persona que represente a ambos partidos y que sobre todo sea mayormente competitivo para el ciudadano y que pueda representarnos una posibilidad aún más fuerte para lograr estas elecciones el próximo junio. Entonces no hay tal candidatura todavía? Todavía definida no, si tú recuerdas el proceso electoral marca que hasta el mes de marzo estaremos registrando oficialmente cada uno de los partidos quien esté registrado como candidato oficial. Esto va a ser hasta el mes de marzo, ahorita ya iniciaron el proceso de pre-campaña en donde algunos partidos están inmersos en este proceso interno. No ha sido todavía el caso de esta coalición precisamente porque todavía están definiendo quién serán los perfiles que se presenten para tomar ya la decisión del mes de marzo sin registrar oficialmente a la candidata. Sí.